Yo había sido siempre una niña llena de detalles, de hombres que habían hecho absolutamente todo por acortejarme, por enamorarme. Y esta vez me tocó, me tocó a mí, ¿qué creen? Llevar mariachi. No manches. Yo llevé mariachi. Era su cumpleaños, era su cumpleaños, es que es raro porque la verdad para mí fue algo muy extraño porque estaba de verdad acostumbrada a que a mí me lleven los mariachis. Dije, ok, esta persona es mexicana, pues yo le voy a llevar mariachis porque nunca en la vida le habían celebrado un cumpleaños como el que yo se lo celebré. Entonces yo le digo, oye, mira, baja porque mis papás quieren felicitarte y aquí como que la señal no da y que no sé qué, arréglate. Yo diciendo que se arregle, ¿no? Sí, claro. Entonces se arregló y me dice, ok, vamos. Y él con miedito porque decía, ok, voy a hablar con los papás, me van a felicitar y que no sé qué. Cuando empiezan a darle las mañanitas, ese hombre tenía que ver la cara. Lloró. Impresionado, impresionado y yo empecé a cantarle, no canto muy bien, señores, pero la canción es lo que vale. Y creo que es de las mayores locuras que he hecho por un amor y en serio, no me arrepiento, fue de las cosas más bonitas que yo creo que se le quedó en su memoria. Y vea, mi amor, que lo hizo a Gutiérrez, le llevó serenata. Yo quiero escuchar. Gracias. Gracias.